Preguntas a la historia. ¿Qué es la paronomasia? Compuesta por el prefijo griego para, junto a, y onoma, nombre, la paronomasia designa la pronunciación muy parecida de dos palabras próximas que tienen distinto significado. Es lo que ocurre con apto y acto, en cuya pronunciación solo hay un sonido distinto. La semejanza de los términos y la leve diferencia que los distancia en esta figura de repetición fónica llama la atención del receptor. Así lo apreciamos en los versos de Blas de Otero. Cuerpo de la mujer, fuente de llanto donde, después de tanta luz, de tanto tacto sutil, de tanta lo es la pena. Suena la soledad de Dios, sentimos la soledad de dos. La relación paronímica entre tanto y tacto, tanta luz y tántalo, Dios y dos, no solo nos sorprende, sino que potencia su carga semántica y acentúa las conexiones entre estos términos. Rosa María Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED. Radio 5 Todo Noticias.